Bien, vamos a ver en este vídeo cómo podemos mejorar la manera en la que insertamos las imágenes en nuestros documentos, ya sea una presentación de diapositivas o un documento de texto que puede ser para ver en pantalla o para imprimir, de manera que le den un toque más profesional. Lo primero que vamos a hacer con esta imagen que hay aquí es añadirle una sombra de manera que parezca que la imagen está sobresaliendo del papel, fijaos, con esta sombra me da un efecto de relieve y si ocurre como con esta imagen que en algunas partes de ella, sobre todo en sus bordes, se confunden con mi fondo, en este caso el fondo blanco, lo que voy a hacer también es añadirle un borde muy fino, fijaos aquí, el borde casi ni se aprecia pero, aunque no se aprecie, le da a la fotografía una sensación más agradable. Bien, pues lo primero que voy a hacer va a ser dibujar la sombra con el programa de gráficos vectoriales Inkscape. Para ello voy a dibujar un rectángulo, el rectángulo lo voy a poner de color negro y ahora lo que quiero es curvar este rectángulo por aquí por la parte de abajo. Con un rectángulo no se puede hacer eso, por lo que tengo primero que convertirlo en un trayecto. Trayecto, objeto trayecto, ahora mi rectángulo ya ha pasado a ser un trayecto y sí lo puedo deformar. Pincho en el lado de abajo, arrastro hacia arriba y le doy la forma que deseo que tenga mi sombra. Para terminar, venimos a relleno y borde, las sombras de color negro, vamos a darle un poquito de transparencia, ponemos la opacidad entre el 60% y el 70% y vamos a darle un poquito de desenfoque también. Ponemos el desenfoque en 2 o en 3 y ahí tengo mi sombra ya terminada. Para terminar con el dibujo, vamos a ajustar el tamaño de página a nuestro dibujo, propiedades del documento, ajustar la página contenido, ajustar página dibujo selección y ya lo puedo guardar. Archivo, guardar como, lo guardamos por ejemplo como sombra, sombra1.svg, guardar. Bien, pues ya tengo aquí mi sombra así como la imagen a la cual quiero poner la sombra. Para hacerlo voy a abrir esta imagen con el GIMP. Voy a comprobar que su tamaño es de 1200 x 900 píxeles, entonces aquí no me cabría la sombra aquí debajo, tengo que hacerlo en una imagen más grande. Vamos a darle archivo nuevo, vamos a hacer un archivo un poquito más grande, por ejemplo 1300 x 1000, aceptar. Y es en este archivo donde voy a abrir yo las otras dos imágenes, mi imagen y la sombra. Las voy a abrir como capas, mi imagen y mi sombra, abrir. Fijaos, como la sombra está en formato vectorial, la puedo ampliar tanto como desee sin que pierda calidad. De hecho aquí el GIMP al abrirla me pregunta en qué tamaño quiero yo abrirla. Le voy a dar la misma anchura que tenía mi imagen original, que era de 1200 píxeles. La altura me da un poco igual. Aceptar. Bien, pues aquí si veis me ha abierto mi imagen y la sombra. La sombra la quiero yo un poquito más abajo, vamos a moverla. Aquí está. Si deseara hacerla más grande, más pequeña, podría hacerlo con la herramienta de escalar. Yo la voy a dejar así porque está bien. Y de esta manera tendría ya mi imagen con su sombra. Lo que voy a hacer ahora con esta imagen es recortar aquello que no quiero. Voy a quedarme solo con mi fotografía y mi sombra. Imagen, la he seleccionado, la fotografía y la sombra. Imagen, recortar la selección y así me quedo solo con mi fotografía y mi sombra. Fijaos, la sombra está por encima de la fotografía. Yo la quiero debajo. Pincho para abajo y aquí tengo ya como quedaría mi fotografía con su sombra. A la hora de exportarla, yo lo que voy a hacer es quitar la visibilidad al fondo para que me quede transparente y daría archivo, exportar como y la exportaría en formato png. Bien, voy a hacer la otra parte que me queda que es añadir un borde a mi imagen. Bien, para ello voy a quitar la selección. Voy a seleccionar únicamente el rectángulo o el abarcar únicamente mi fotografía sin la sombra. Hago esta selección. Vamos a comprobar que por aquí debajo ha quedado bien. Efectivamente llega la selección justo al límite de la fotografía. Voy a hacer este borde en una capa nueva, por si quiero modificarlo. Y lo que voy a hacer ahora es con la herramienta de trazar selección, editar, trazar selección. Esta herramienta lo que me hace es trazar el contorno de aquello que tengo seleccionado, es decir, el contorno en este caso de mi fotografía. Voy a elegir un trazo de solo un píxel, porque quiero que la fotografía quede con un recuadro que casi no se note. Lo doy a trazo y ya tengo mi imagen terminada, con su borde y su sombra. No tengo más que exportarla con formato png y ya estaría el ejercicio terminado. Gracias por ver el video.